Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Free Fire Hoy os dejo con una partidita que hicimos en el directo de Twitch del otro día que nos sacamos una partida así bastante prudentes, pero bueno nos sacamos una buena victoria así que, dentro vídeo Venga, ¿aquí? No, ya llevo tarde aquí, a ver, voy a caer en capeta me parece a mí Eres de Sudamérica, cabo en la leche Me da a mí que no soy el único que se va a capeta Yo no, cabo en la leche Mariano SSJ07 Muchísimas gracias por estar aquí, compañero Hola Muchísimas gracias Alejo002 por darle ahí al botoncito al corazón, se agradece muchísimo, compañero Y ahora Ramduxon Compañero, muchísimas gracias por estar aquí ¿A qué hora hace Tito directo? ¿Qué Tito? No tengo ni idea, yo no tengo relación con Tito Yo por lo poco que he visto de él está a todas horas, prácticamente para para cenar y poco más Jejeje Ey, mierda, no he cambiado la sensibilidad A ver Vamos a lootear Cargador nivel 2 Vamos a recargar A ver, mochilita nivel 3 Aquí El Tito Rubi Pues yo no tengo ni idea Yo no tengo relación con Tito Rubi Con el único Tito que tú puedas conocer que tenga yo es Tito Wizak Pero ya está Es con el único con el que puedo tener relación De los que vosotros os conozcáis A ver Vamos a cambiar un poquito la sensibilidad Control Sensibilidad Aquí está General Vamos a subir Ahí al 60 A ver qué tal No, salir al lobby No, cancelar Alcance por 4 Está bien Y esto Vamos también a subirlo A ver ahora Bueno, un poquito mejor Claro que me puedes enviar solicitud Compañero Si escribes Exclamación Free Fire Te sale ahí Mi idea del juego Aunque bueno Soy como en Twitch En Milu Barra Baja Games ¿Vale? No sé yo Yo solo sé de mi país A ver, a ver Y muchísimas gracias Gracias a TheGlitcherman Por darle ahí al botoncito El corazón Muchísimas gracias compañero Encantado de tenerte por aquí Hola compañero Hola Facundo ¿Qué tal estás? No tengo chalequito todavía Vamos a coger la Aka Y vamos a coger estas balizas Vamos a recargar la Aka A ver Mi intención Ahora es ir Moviéndome entre Pug de móvil Y el Free Fire Y el Free Fire ¿Vale compañeros? 29 kills Ojito Pero ¿Te has ventilado tú A más de la mitad de la gente? Oye A todo esto La zona me cierra un poquito lejos Si eso Cojo Las cosas Y me marcho ¿No? Ahora que lo pienso A ver ¿Cómo se sacaba el arma aquí? Para correr más rápido Aquí Vale Hola Darwin ¿Qué tal compañero? Uy 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 Hay cochecito por aquí Vale Pero no había nada por mí Sí compañero Pero Hoy estoy jugando Al 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 Free Fire Y me va a coger la zona Ya verás Voy a tener que buscarme Un cochecito Voy a correr recto Porque si no Voy a estar fastidiado Eso que he visto ahí delante Son disparos Sí Hay disparos aquí Bueno Yo voy a seguir Si me disparan Yo estoy medianamente cerca de la zona Hola Alonso ¿Qué tal compañero? Perfecto Eh Marianos Eh Recuerda que si no somos de la misma región No podemos Jugar juntos Compañero A ver Cargador Nivel 1 Y muchísimas gracias A Darwin AF Por darle ahí al botoncito De suscribirse Se agradece muchísimo Compañero Espero que os animéis más A darle ahí al botoncito Yo encantado de teneros En el juego Y en el canal Ya sabéis que me podéis enviar Ey ¿Por qué no? Ya sabéis que me podéis enviar Solicitud Al juego Muchísimas gracias Por suscribirte Con Twitch Prime Compañero Muchísimas gracias Darwin AF Soy de la región de Europa Estoy jugando En la región de Europa Compañero Y creo que no se puede cambiar En este juego Empecé Este juego En verdad Son Mis orígenes En directo Y antes No podías cambiar La región No sé si ahora Ya se puede Si alguno Lo sabéis hacer Sin utilizar Face GPS Y cositas de estas Si sabéis cambiarlo Yo encantado De De teneros aquí A ver Escucho Hay un coche Pero no le veo Millones de gracias Por esa suscripción Compañero Encantado De teneros aquí Y Alunso 13 También Por darle ahí El botoncito Del seguimiento Se agradece muchísimo Vamos a ir por Gentecilla Ya solo quedamos 10 10 con vida A ver Donde Aún queda mucho Por cerrar Yo voy a seguir Looteando Porque realmente Tampoco tengo Un loot ahí Bestial Aquí tengo Mejor esto Casquito Ya tengo Nivel 2 Chalequito Vamos a dejar Unas balitas Rodjos Yo me voy a jugar Bueno Pues nada Compañero Otro día Que esté jugando Al Puj Jugamos juntos A ver A ver Y muchísimas Gracias A Lazar James 49 Millones De gracias Compañero Por darle ahí Al botoncito De suscribirse A ver No tengo Ahí gran cosa Vamos ahí Ya a saltar Y vamos Ya hacia la zonita No me fastidies Que me he hecho daño Tío No me fastidies Compañero Oye Muchísimas gracias Por estar en el directo Os agradece muchísimo Vuestra presencia Aquí Yo encantado De teneros Por aquí Ya lo sabéis Mira por dos Vale De lujo Y me voy a quedar Con la En vez de Cambiarme a la scar Vale Ya tengo una milita Por dos Algo es algo Compañeros Ya sabéis Que si habéis llegado Hasta aquí Todavía no le habéis Dado al botoncito De suscribirse Y encantado De que le deis Total es gratuito Bueno Ahí Vale El de suscribirse No es gratuito Pero darle al corazón Si que lo es Así que compañeros Os animo a que le deis Que damos siete Y yo no he matado a ninguno Claro He caído tan lejos Hola Esteban Que tal compañero Como estas He escuchado disparos Pero no se donde Y no se si a mi A ver De nada hombre Nada Un placer saludarte Compañero Ya que estas aquí Como no te voy a saludar Ante todo respeto No Hoy no estoy en ambas plataformas Hoy estoy solo en Twitch Compañero Y millones de gracias Todos por estar aquí Zajirreda Bienvenida Compañera A ver Vamos a meternos en zona Veo hay un coche No me gusta nada Lo del coche Eh Habéis visto eso Como Ha desaparecido ¿Por qué se me aparece Y desaparece Ese coche? No me gusta nada eso Hola Jordi Ricardo Bienvenido Bienvenido compañero A ver a ver Escuché disparos Había un coche por aquí Voy a correr Porque no me gustaría Que me pillasen Buah Vaya lagazos No me lo puedo creer Así como voy a ganar Pero estáis viendo Lo que está haciendo Vale Muerto Pero vaya lagazos Eh No me lo puedo creer Tío A ver A ver A ver Desapareció Porque se alejó mucho Ya Pero no puede Desaparecer de golpe Cuando le estoy apuntando Y millones de gracias A Jordi Ricardo Por darle ahí Al botoncito Del corazón Por darle ahí Al botoncito Del seguimiento A ver A ver Vamos a acercarnos Rodeando un poquito La zona Que es lo más inteligente A ver Lo malo de este juego Es que En comparación con el Pug Es que no tiene para ver Como tiene el otro Para ver La zona ¿Sabes? Mientras corres Línea recta El botoncito ahí De mover la cámara Va Tiene aquí De todo Mejor que yo Más granaditas Parece Tal No veo a nadie Vamos a correr ahí Ya se viene la zonita Le di a la sartén Le di a la sartén ¿No? Vamos a ir a la zonita Ahí A ver si me encuentro Con Quedamos cuatro Quedamos solo cuatro Vale 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 Veo a uno Vale Muerto Vamos a recartar Ahí estamos Corremos Y vamos a ver Me quedan dos Por matar A ver A ver A ver Vamos a ver Donde está el resto No me cierra mal A mi no me cierra mal La pena son los que están ahí arriba Voy a tirar esta pobrecilla aquí Y vamos a cambiar Esto Muchísimas gracias por esos saludos Desde Desde Argentina Veo a uno Vale Vale Hay un franco El último es un franco Que poco me gusta ¿Dónde está? No sé dónde está Y él sabe dónde estoy yo Solo tres muertecillas Vale Ya le veo Mierda 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 Sé que estás ahí Compañero No 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 Pensé que estaba cubierto De la zona A ver ¿Podré lanzarle Una granadita? No llego No llego No llego Yo ya le he dado un par Vamos ¡Vuala! ¡Victoria! Finalmente Logramos la victoria Ahí Muy bien El tío se había escondido En la torre Nuestras granadas No llegaban Y se asustó Con las granadas Que le lanzamos Bajó Y terminamos liquidándole Así que nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡No! ¡Viv Leo! ¡Viv Leo! ¡Suscríbete al canal!